La forma que trabaja Fotofiltre es muy sencilla vamos a hacer unos ejercicios con las imágenes que tenemos de muestra en el curso primero les voy a mostrar como descargar estas imágenes a su computadora aquí tienen una carpeta con imágenes, hacemos clic y vamos a ver una lista de archivos si yo hago clic en cualquiera de los archivos me va a mostrar la imagen pero no me va a dejar descargarla entonces la forma en que lo puedo descargar fácilmente es en lugar de hacer clic con el botón izquierdo voy a hacer clic con el botón derecho y me voy a la opción que dice guardar destino con yo ya tengo aquí creado una carpeta dentro de imágenes que se llama 001 le digo guardar escojo otra imagen puede ser esta de opción ambiental clic con el botón derecho guardar destino como y en mi biblioteca ahora nos vamos al programa Fotofiltre el cual podemos ejecutar directamente aquí yo lo tengo activo en esta parte y como pueden ver todas las opciones están en disk no tengo opción porque no tengo ninguna imagen cargada en mi área de trabajo el programa funciona muy similar a todos los programas de windows hay una parte de archivo que es para abrir y cerrar archivos editar herramientas filtros ayuda ventanas para ver que ventanas queremos ver en esta parte de aquí tenemos muchas de las herramientas que se pueden encontrar también en los menús son como los accesos rápidos y en la parte derecha tenemos la selección de los colores nuestra paleta de colores y la barra de herramientas ahora vamos a abrir una imagen de las que acabamos de guardar en nuestra computadora nos vamos a archivo o como les decía aquí tenemos otra opción que es hacer clic en este icono que es lo mismo abrir una imagen voy a archivo abrir por lo mismo y me voy a mi biblioteca de imágenes voy en la carpeta 001 y aquí tengo los archivos aquí hay una opción que me permite hacer una previsualización de los archivos si yo lo activo me muestra en esta parte de aquí el archivo e información adicional sobre el mismo como el tamaño la cantidad de colores etc yo voy a trabajar con la imagen del niño le doy a abrir y vean como ustedes me lo ponen aquí en el área de trabajo ahora bien les decía que en esta parte de archivo tenemos las opciones para crear una imagen desde cero abrir un archivo algunos de los archivos recientes con los que hemos trabajado guardar como cerrar el trabajo mandar impresión importar desde un escáner o ver las propiedades de la imagen y finalmente salir del programa en editar tenemos las opciones básicas de edición que es cortar, pegar y algunas otras que vamos a ver más adelante en imagen son cambios que afectan a toda la imagen por completo por ejemplo yo puedo hacer que se refleje de manera vertical vertical puedo hacer que se refleje de manera horizontal puedo rotar 90 grados solamente son cambios que aplican a toda la imagen o puedo hasta modificar el tamaño de la imagen aquí la imagen es de 600 x 800 yo puedo cambiar el tamaño de la imagen a que sea 500 pixeles y como está ajustado conserva la proporción de aspecto con que cambiar ancho se ajusta el alto y de esta manera mantenemos la proporción puedo aceptar y ya me da reducción ahora bien aquí hay una opción importante que es el deshacer o el hacer y con eso al hacer clic aquí puedo regresar los cambios que yo he hecho en la imagen hasta donde inicie incluso el trabajo voy para atrás ya no quiero hacer esto y aquí tengo la imagen original y los invito a que hagan pruebas de todas las otras opciones que tienen aquí en selección podemos hacer una selección de toda la imagen o definir una forma de lo que queremos seleccionar una elipse nos genera una selección elíptica los cambios que apliquemos van a ser solo a esta selección yo puedo seleccionar este por triángulo lazo polígono rectángulo etc con lazo por ejemplo yo hago un como lazo así solito no lo cierre el lazo eso es muy práctico cuando queremos seleccionar por ejemplo una sola parte del cuerpo yo quisiera seleccionar la oreja solamente aquí está y los cambios que aplique va a ser solo a esta parte luego me voy aquí a ocultar selección para no seleccionar nada ajustar brillo y contraste de la imagen voy a ajustar el brillo voy a hacerla más brillante más oscura el contraste voy a ajustar voy a ajustar voy a ajustar el tono y la saturación de colores voy a ajustar el tono que sea más verde que tenga menos color o más colores miren como ha cambiado mi imagen original hacer un ajuste automático de los niveles balancear colores más sombras más brillos son muchos ajustes que tenemos aquí sobre la imagen y luego voy a regresar a la imagen como estaba originalmente y aquí tenemos los filtros los filtros son aplican a toda la imagen a una selección entonces yo por ejemplo tengo filtros de color que me permiten cambiar a escala de grises la imagen con un clic puedo cambiar a color sepia puedo hacer filtros de relieve que no se notan no se obligan a apreciar solo consigo los tipos de imágenes filtros de deformar espiral o dorado vean la forma que hizo aplicar un marco un marco simple nos trae un marco aquí si lo ven marco en 3D como dice el simple vean como nos trae esa imagen con ese marco también tenemos este aplanado contornos nos trae los contornos de la imagen tiza blanca en ese filtro el efecto que genera los invito a que practiquen con todos ellos y vean cuáles se aplican mejor a la imagen con la que están trabajando en esta parte de aquí les comentaba que tenemos la opción de ver queremos ver la barra de filtros o no queremos verla vean como la elimino de aquí la puedo volver a poner a la vista se más bien controla lo que vemos como herramientas dentro de nuestro espacio de trabajo en herramientas tenemos pues el navegador de imágenes mandar a fondo al escritorio exportar a un icono gestionar nuestras imágenes navegar etcétera y ventanas es por si tuvieramos varias ventanas abiertas de trabajo nos las puedo ordenar poner en mosaico y así es una vez que que estemos contentos con la selección de la imagen tenemos que guardarla entonces tenemos dos opciones guardar o guardar como la opción de guardar nos va a sobre escribir la imagen que estamos trabajando y vamos a perder la imagen original por lo que les recomiendo que cuando ya han modificado mucho una imagen la imagen le deben guardar como entonces nos va a preguntar con que nombre vamos a guardar esta imagen le dejamos el nombre que tenía le ponemos al final la la palabra dos guardar entonces ya tenemos una copia nos pregunta la calidad con la cual queremos guardar esta imagen como dice un formato jpg nosotros podemos guardarlo con una calidad menor y el archivo queda muy reducido o con una calidad mayor y el archivo queda como una cantidad grande de bytes puede llegar a ser muy extenso el que nos pone por aquí lo podemos dejar por ser como el estándar podemos cambiar desde aquí a escalar grises y modificar el que se lea de manera estándar o progresivo son ajustes que no son necesarios modificar lo vamos a aceptar y ya tenemos una nueva imagen que se llama dsb.dos.jpg otro efecto que nos gustaría que vieran ustedes y que es muy práctico es un efecto que nos ayuda a que las imágenes no sean tan rígidas en su corte final ven como esta tiene un bloque y cuando lo queremos insertar en una página blanca por ejemplo pues se vería el bloque muy cerrado vamos entonces a filtros y foto maski entonces aquí tenemos una selección de marcos si hago pinta aquí puedo ver las opciones que tenemos los marcos que hay también supongamos que yo deseo aplicar este marco le llego a abrir y le llego a aceptar modificar aquí los datos y vean como me ha modificado la imagen vamos a probar con otro marco de este tipo filtro, foto maski y vamos a seleccionar otro o puede ser por ejemplo no se probablemente este de acá abrir le llego a soltar vean el efecto los invito a que sigan haciendo pruebas con todas las opciones que les presenta el fotofiltre el fotofiltre